¡Seguimos con más de las caminatas de Canal 11 y Cool Color! ¡Esta vez nos venimos hasta el sector de los cocos para seguir premiando su fiel sintonía! ¡Seguimos con más de las caminatas de Canal 11, usen tinte Cool Color! ¡Le uso el mejor tinte de Nicaragua, el Cool Color! ¡Seguimos con más de las caminatas de Canal 11!